¡En 3, 2, 1! ¡Calle 7! ¡Arrenda, señoras y señores! ¡La prueba femenina! A ver, ¿quién se la lleva? Paola, la vemos cómoda. Sale marcando el paso. Acá tienen que hacer cruzar la llanta para poder avanzar de buena manera. Y viene, Pao, metiéndole fuerza de piernas. Campanada también, Marlene lo hace. Avanzando la mamacita Sol. También en este enfrentamiento complicado. Quema piernas. Vamos a ver cómo termina esto. Oye, un saludo que estuvo el cumpleaños el pasado miércoles a Giovanna Vega. Anástica de calle 7 de Panamá y del equipo rojo. Vemos cómo sigue Ross avanzando. Da la campanada primero frente a una Paola que está en un tú-a-tú. Vaya enfrentamiento. La cumpleañera avanzando, ahorrando quizás energías. Vamos a ver si aprieta más adelante en el enfrentamiento porque esta es una prueba que seguramente va a quemar mucha pierna a lo largo de él mismo. Recordemos que al final del día vamos a despedir a competidores del campo de batalla. Se van a ir quienes tengan el menor puntaje en la tabla acumulativa. Oye, un saludo para Bianca que nos está viendo en el streaming desde Colombia. Bianca, felicidades. Esperamos que te vaya muy, 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 muy bien por allá. Y saludos a tus abuelitos que seguramente nos están viendo también en su televisor disfrutando de la etapa verde de calle 7 de Panamá. Ahora con la ventaja va a tomar el siguiente pañuelo mientras que Paola se mantiene en el segundo lugar hasta el momento de la competencia. Y una Sol, quien se mantiene en el tercer lugar. Abby Melet, Murillo hasta Colón, saludos. Canelquis en San Vicente. Milenis en Villa Unida, pendientes de calle 7 de Panamá en su etapa verde. Abby en Unión Veragüenza. El señor Raúl en Mérita, allá en Quebrada Ancha. Y Abdeliz, y hay Beliz que siempre también está pendiente de calle 7 de Panamá. ¡Saludos! Sigue la competencia. Avanzando, Ross con la ventaja. Va a dar su sexta campanada. Paola, marcando también un trotecito, un ritmo para mantenerse todavía cerca. Peleando por el primer y segundo lugar. Sol, llegando el pañuelo. En la tercera posición hasta el momento. Alfredo, una prueba que quema pierna. Ah, pura fuerza de pierna en esta prueba. Y el único punto donde las chicas pueden tocar la cinta es cuando toman el pañuelo y cuando agarran la campana. Es la única posición donde pueden tomar la cinta. Vamos a 12 campanadas, señoritas. 12 son las que están en juego. Papundo, tienes una información por acá. Tienen que llevar la llanta, agarrar el pañuelo, agarrar la campana. No vamos a tomar en cuenta la línea blanca por la distancia del campo de batalla. Ok. ¿Ya escucharon? Solamente tienen que llegar en la llanta, hasta la distancia de la campana y hasta la distancia del pañuelo. No se está tomando en cuenta la línea blanca, competidora. Repito. No se está tomando en cuenta la línea blanca. ¿Por qué razón? El campo de batalla y la distancia de la cuerda es la razón. Gracias. Síguen avanzando las competidoras. Oye, Alfredo, quiero mandarle un saludo. Mándale un saludo, hermano. A Bimelet y a Nangesky, hasta calle 13, Río Abajo, edificio Corotú. Están en sintonía, como todas las tardes, de calle 7, Panamá. El saludo va extendido también a cada una de mis tías, que no se pierde por nada el mundo. Saludos. Tarde tras tarde. El programa, ahí está. Alfredo, ¿cómo ve la prueba? ¿Cuántas campanadas vamos? Son 12 campanadas las que están en juego ya. La señorita Rosmari tiene 10 campanadas. Paola tiene 10. Y Sol va para la novena en este momento. Está en camino a dar su campanada número 9. Quiero mandar un saludo rapidito a Ciara Reyes y a la princesa mía. Un abrazo para ti, Ciara. No es mía la princesa, es que ella se llama mía. Mucho cuidado. Ojo, ojo, porque viene Paola cerrando fuerte. Señoras y señores. Uy, uy, uy. Oiga, más saludos para acá, pero bueno, hay que terminar la competencia. No te lleves el tiempo, Dariel. Da la campanada. Ros, viene Pao, va a dar el último esfuerzo. Ana Cecilia de Jiménez, de parte de Javier. Saludos. Viene Pao, da la campanada. Le hace falta vuelta y media masa. Sol avanza. Ann Loren, ¿dónde estás, Ann Loren? ¿Dónde estás? Saludos. Para. Una fanática hasta Chiriquí. Edilza Sánchez. No se pierde una tarde. Saludos para Edilza. Viene por acá. Cinco con quince. Viene Sol. Qué cumpleaños tan torturosos para Sol. Donde tiene que venir a trabajar. En otras empresas están en el día libre. Aquí no. Aquí candela. Aquí tienes que venir y competir en etapa verde con todo. Sol llegando. Cinco. Cinco con treinta y siete. Los cuádriceps muertos. Cinco con treinta y siete. Es el tiempo que marca Sol. Arrancamos. En tres, dos, uno. Coño siete. Inicia la competencia. El kit femenino en donde se van a estar midiendo Marlen contra Monica Lee. Interesante lo que vamos a estar viendo en esta competencia. ¿Quién creen ustedes que podría salir ahí rosa según lo que hemos visto a lo largo de esta etapa individual y toda la temporada de Calle 7 Panamá? Un enfrentamiento sumamente importante el que están teniendo frente a ellas. Y vamos a ver quién aguanta más. Una Marlen fuerte. Ha demostrado tener la capacidad de llegar lejos en esta temporada. Una competidora que se ha convertido quizás en uno de los rivales más difíciles de vencer en Calle 7 Panamá. Pero Monica Lee demostrando su valía y sus capacidades también en este momento. Llegando lejos, sorprendiendo. Luego de una etapa o una temporada en donde tuvo serias dificultades adaptándose. Pero es evidente que ya se ha adaptado lo suficiente y que ahora puede ser el problema para cualquiera de las competidoras que están en el campo buscando llegar lejos en esta etapa individual. Marlen saca una ventaja amplia. Luego de un minuto con 20, se mantiene dando su cuarta campanada con una ventaja bastante interesante. Importante. Sol hizo cinco minutos con 37 segundos. 12 campanadas en 5 con 37. Vamos a ver qué ocurre en esta competencia. Avanza Marlen a buscar su quinta. Un trotecito interesante. El que mantienen las competidoras para poder transportar esta llanta de un lado al otro. Sigue la competencia bastante similar, igual a las vueltas anteriores. Pero vamos a ver qué ocurre cuando empiezan las piernas a llegar al fallo en donde se agotan y no responden. Entonces es donde vamos a ver realmente el resultado. Continúa Marlen con un paso firme. Se le ve bastante cómoda la mamacita hasta el momento. Fuerza de piernas la que está demostrando por acá a Marlen mientras que Mónica se mantiene con un trote constante. Alfredo, pero recordemos, 5 con 37 para 12 campanadas. Muy bueno el ritmo de la señorita Marlen que está a la mitad de la competencia. Mantenido ese ritmo sin bajarle ni subirle. Simplemente manteniendo la posición, manteniendo el mismo paso, la misma zancada. De principio a fin. Siete campanadas para Marlen. Mónica Lee lleva seis, también manteniendo su ritmo. Una competencia muy desgastante para las chicas. Esta llanta pesa hermano, pesa bastante. Pesa, yo creo que como 50 libras, 45 a 50 libras aproximadamente debe estar pesando esta llanta. Que tal vez en una pasada, bueno, no pesará tanto. Pero cuando estamos hablando de 12 campanadas continuas, sin descanso, sin tregua. Un desgaste bastante alto para las competidoras. Mónica Lee toma el pañuelo, va en camino a su octava campanada. Mientras que Marlen se acerca para dar la novena campanada. Muy bueno el rendimiento de Marlen durante toda la etapa verde. Muy constante la competidora. Sabemos que es una guerrilla muy fuerte en competencia. Y un rival muy difícil de vencer y que no la deja fácil. Mónica Lee toma el pañuelo también. Se acerca para tomar su pañuelo, va de regreso hacia la campana. Busca su novena campanada. Una competidora muy habilidosa, muy resistente, muy inteligente para competir. La señorita Mónica Lee se está enfrentando una prueba de fuerza total. Dígame. Resistencia pura, Daniel. Una prueba de resistencia pura. Ahí vemos el papo. Cómo está pendiente lo que hace la mamacita acá en el campo de batalla. Viene Mónica. Pasitos cortos. Da risa ver a Mónica con su llanta. Y Marlen viene por acá. ¿En serio? Los hombres hicieron 5'24". Pero el peso es diferente, modelo. De verdad, tienes razón. A mí ahora. Ahí está Marlen. Va a dar la campanada número 12 para terminar. Decía Mónica, wow. Qué tiempo más corto que hizo Marlen. Claro, los pesos no son iguales. Mónica avanza. Le hacen falta dos. Dos campanadas. Brad ahí compitiendo. Tarde tras tarde junto a Mónica. Hay que hacerle un circuito aparte a Brad. ¡Qué locura, Daniel! Sí, sí, sí. Ahí viene. Avanzando Mónica. Para dar la campanada número 11. Brad, que para los que no saben, fue parte del elenco de Calle 7 Panamá en su momento. Pero una lesión lo dejó fuera del campo. ¡Qué batalla! Mónica llegando. Vamos a ver. Le hacen falta. Poco. Mónica avanza. Ahí está Mónica. Avanzando Mónica. Y da la campanada. 5 con 25 segundos. ¡Y da la campanada! ¡Mónica avanza! Quota 2. ¡Mónica avanza! ¡Salián! ¡Mónica avanza! ¡Salián!